Vale, muy buenas tardes, soy Traxium, sed bienvenido a, bueno, lo que va a ser el tutorial de Imperator Rome, va a ser este el primer capítulo. La idea es que sean capítulos muy breves y que, bueno, te sirven para tener algo más de conciencia de qué pasa en el juego y un poco cómo atacarlo. Estamos jugando en la versión 1.4, Arquímedes, que, bueno, han rehecho totalmente el sistema religioso, así que si estás viendo este vídeo cuando es en una versión posterior, pues probablemente no esté actualizado. Pero bueno, intentaré actualizar esto en la manera posible o que sea más general, ¿no? Vamos a empezar, en primer lugar, una cosa muy importante es elegir con cuidado un buen lugar de inicio, ¿vale? El juego trae un tutorial en el que empiezas a jugar como Roma. Roma es un país bastante, bastante recomendable al comienzo de la partida. Es un país que es muy, muy fuerte. No sería el más fuerte de Imperator Rome en su momento de inicio. Tenemos, por ejemplo, Cartago, que es bastante fuerte. Podemos hablar de Egipto o incluso el Imperio Selucida, ¿vale? Probablemente, a nivel de países potentes, para empezar, el mejor sea la propia Roma, Cartago y Egipto, ¿vale? Esto sí queréis empezar con un país potente. Pero si es vuestra primera partida, yo recomiendo iniciar la partida en un sitio que está más o menos, bastante equilibrado, en el que tú te puedes acabar imponiendo con cierta facilidad, que es la Isla de Creta, ¿vale? La Isla de Creta en Imperator Rome se conoce como la Isla de los Noobs, ¿vale? Pero bueno, no es malo ser un Noobs, hay que empezar en todo en algún momento en la vida. Hay que probar las cosas al menos en algún momento, como digo. Así que os recomiendo empezar en esta isla. De hecho, en esta isla, como os podéis fijar, hay un país que empieza ya con dos ciudades. Lo cual ya parte del punto de partida que es el doble de fuerte que cualquiera de sus vecinos. Es el caso de Gortina, ¿vale? Así que Gortina, aunque no tenga un gran líder, es una república. Hay tres tipos de gobierno en Imperator Rome. Son las repúblicas, las tribus y las monarquías. En mi caso, me parece que es bastante más sencillo jugar con monarquías. Así que os recomiendo cualquiera de estos países realmente. Pero especialmente, por ejemplo, Noosos, que es una monarquía autocrática. ¿Por qué me gustan más las monarquías? Porque hay menos cosas que tener en cuenta en general en la partida. Aunque tienen sus mecánicas distintas, ¿vale? Vamos a empezar. Aquí nos da un evento de Alejandro Magno. En general, el juego tiene bastantes eventos de carácter histórico. Sobre todo según las secciones en las que estás jugando. Podríamos hablar otro día de qué DLCs son importantes y cuáles no. Pero en general, tú por tener solo el juego base, tienes acceso a muchísimo, muchísimo contenido. Así que en ese aspecto, no os preocupéis mucho por los DLCs. Vosotros simplemente dedicaros a probar el juego base y ver qué os gusta o qué no os gusta. En general, algo que te va a ser de mucha utilidad en el juego son estas pestañitas. De aquí te reflejan un poco cosas a las que les tienes que prestar atención, ¿vale? No son necesariamente urgentes, salvo que tengas, por ejemplo, el riesgo de una guerra civil. A la que tienes que estar un poco atento. Pero en general son cosas a las que tienes que revisar y que te van a venir bien echarles un vistazo. Así que simplemente, bastante importante tener en cuenta esto. Pero lo que vamos a hacer en el capítulo de hoy va a ser ir por partes, ¿vale? En principio tenemos aquí distintos indicadores que reflejan un poco el estado de nuestro país. El primero es el dinero que tenemos. El segundo, las fuerzas armadas que tenemos. La soldadesca que tenemos disponible, más bien. Las fuerzas armadas serían estas tres unidades que tenemos aquí. ¿Vale? Tres unidades de arqueros. Tenemos la influencia política. La influencia política, si pasamos el ratón por encima, te dice de dónde se origina. En general, la influencia política viene de dos factores, ¿vale? Lo bueno es que son tus gobernantes, tu gobernante y su consorte. El gobernante en general es el que aporta principalmente la influencia política a tu país, ¿vale? Si es muy malo en algunos rasgos y su consorte es superior en algunos otros rasgos, se van a aportar los rasgos de la consorte, ¿vale? En este caso vemos que el basileo tiene los rasgos de 8, 3, 3 y 4, ¿vale? Mientras que la consorte tiene un 3, 2, 9 y 9. Y se están aportando al país los mejores rasgos de cada uno. Se aporta el rasgo marcial y desutiliza de nuestro basileo y se aporta el carisma y el fervor de nuestra consorte, ¿vale? Los cargos son los cargos del gobierno, que se los podemos dar a distintos personajes. En función de lo buenos que sean en estos cargos también obtendremos más influencia política. La influencia política se utiliza para muchísimas cosas, ¿vale? Y finalmente las leyes, que esto lo dejaremos para más tarde, porque quizá es un poco más complejo, no demasiado complejo, pero bueno, es importante no agobiarse mucho en primer lugar. En fin, lo primero que vamos a hacer va a ser ir a la información de la nación. Aquí obtenemos un montonazo de información. Vemos, por ejemplo, cuántas provincias tenemos. En este caso solo tenemos la provincia de Creta y ni siquiera la controlamos enteramente. Así que un buen objetivo primordial a conseguir con el país con el que estemos jugando sería, por ejemplo, tratar de unificar Creta. Creo que es algo bastante interesante por lo que empezaron, ¿vale? Vemos las provincias que tenemos, vemos la población que hay en cada provincia. Si tenemos las rutas comerciales, si las estamos utilizando. La lealtad que tiene esa provincia, si es desleal puede que se revele en una guerra civil y tengamos problemas. Y el alimento que hay en la provincia. El alimento no le prestaría mucha atención de momento, pero sí que le prestaría atención a las rutas comerciales que estamos trayendo y a la lealtad. La lealtad en general en la provincia en la que está tu capital va a ser siempre buena. De hecho, aquí lo pone, de hecho, ¿no? Pone la capital siempre es leal. Pero es importante que la lealtad sea alta. En fin, como vemos, aquí ya hay algo que nos debería llamar la atención. No tenemos todas las rutas comerciales puestas. Las rutas comerciales es un punto, una forma de obtener ingresos muy, muy positiva. Así que siempre tratad de tenerlas llenas, ¿vale? Aunque no obtengáis el recurso que más os interesase, siempre, siempre, siempre estad comerciando algo aunque sea comida, ¿vale? Por mucho que os sobre algo que no le queréis dar importancia, siempre es mejor estar comerciando algo que no estar comerciándolo. Porque obtienes más ingresos con tu país y con más ingresos pues puedes hacer más cosas. Vale, ¿qué materiales deberíais priorizar? ¿Qué recursos estratégicos deberíais priorizar? Hay varios que son muy interesantes o especialmente interesantes, ¿vale? En primer lugar, el papiro, ¿vale? El papiro es la leche, es la caña de España. Siempre que podáis traer papiro, traedlo. El papiro lo que hace es que tu país genere más investigación. Es algo muy importante, no hay que darle muchas vueltas. Cuanta más investigación tengas, mejor va a ser tu país. Tienes que tener investigación a muerte. Otra cosa que puede ser interesante traer son recursos estratégicos. Los recursos estratégicos te dan acceso a unidades especiales. Por ejemplo, el hierro te da acceso a la infantería pesada, que es la infantería más bestia del juego. Los camellos a la caballería de camellos, que es caballería muy muy potente también. La madera te da acceso a poder construir barcos en esa provincia si tienes un puerto también. O sea que en general cosas muy interesantes. En este caso, como digo, voy a traer papiro. Egipto al principio siempre te comercia papiro, sobre todo si eres de carácter helénico, ¿vale? Vale, más cosas a tener en cuenta son estas tres cosas, ¿vale? Aquí te van a decir un poco las ideas, los valores que pueden estar representados por tu país. Vienen indicados un poco por una casilla. En este caso, nos pide que lo recomendable sería una idea militar, una idea cívica y una idea religiosa. Entonces, lo ideal sería que nos viniésemos aquí, hicieramos clic y pusiéramos una idea militar. Aquí pusiéramos una idea cívica y aquí pusiésemos una idea religiosa. De este modo, obtendríamos un bonus de producción nacional de esclavos, que es bastante bueno, un 10% extra. Con esto, los esclavos principalmente te dan dinero, lo cual está genial. Así que sería bastante interesante ponerlo. Pero, yo aquí os voy a decir que tengáis especial cuidado con esto. Yo lo que os digo aquí es que elegáis las ideas que más os apetezca elegir, ¿vale? Las que mejor os vengan. No os baséis siempre en intentar conseguir este bonus. Normalmente está muy bien, pero no suele ser tan bueno. En este caso, sinceramente, 10% de producción de esclavos al comenzar la partida nos da bastante, bastante igual. ¿Qué vamos a hacer entonces? Venirnos aquí y escoger las tres ideas que nos vengan en gana. Por ejemplo, más ingreso comercial está muy bien, sobre todo si somos un país muy comercial o que tenga muchas rutas de comercio. Costes de construcción reducidos está general también. Ingresos por comercio nacional, como digo. Y aquí siempre viene bien ponerte la moral para luchar contra tus enemigos, ¿vale? Lo siguiente que tenemos es un poco el gobierno, como he dicho. El gobierno no tenemos habilidades especiales para conseguir un casus belli, por ejemplo. Esto ya lo veremos más tarde en otro vídeo. Los cargos que, como he dicho, aportan influencia política y aparte le dan bonus a tu país, por ejemplo. El hierofante, en este caso, nos va a dar más potencia del augurio. Este nos va a dar más impuestos nacionales. Y las leyes, como digo, las veremos también más adelante. El caso militar, esto es bastante sencillo también. Digamos que conforme hagamos batallas o vaya pasando el tiempo, vamos generando experiencia militar. Como veis ahora, solo por estar pasando el tiempo se nos va a generar 0,3 experiencia militar. Cuando llegamos a 100 de experiencia militar, podremos desbloquear un punto de tradiciones griegas, ¿vale? O de tradiciones persas o de las que tengas con el país con el que estás jugando. Son cosas muy poderosas, como desbloquear barcos extra, como obtener bonus muy fuertes para tus unidades de combate. En general renta mucho sacarlos y estar siempre sacando experiencia militar. Para lo cual es especialmente recomendable que os vengáis aquí, pongáis un comandante y os pongáis a entrenar, ¿vale? Dándole a simulacro de ejército. Al entrenar, es muy probable que las tropas que están entrenando se vuelvan leales a su general. Si el general no es tu gobernante, no es el monarca, es algo bastante peligroso. Porque si un personaje consigue muchas tropas leales a él y no es leal a ti, probablemente se quiera rebelar para conseguir poder él mismo, ¿vale? Y esto es todo por este primer capítulo. Van a ser capítulos muy, muy breves. Esto es solo una introducción. En el siguiente capítulo veremos otros aspectos del juego. Nada más, muchas gracias por llegar aquí y nos vemos en el próximo. Chao, chao.